Perfume preferido princesa Diana. Foto, F. Ella transpiraba estilo y hablaba, idioma elegancias, me refiero a la princesa Diana. Pero ¿cuál era su secreto a la hora de oler irresistible? Ella confesaba ser una aficionada de los perfumes, de hecho toda la familia real se define por utilizar una fragancia emblemática toda su vida. Diana era fan de 24 Favur de la firma Hermes, una mezcla floral con notas de durazno. Aunque es una esencia bastante fuerte, puede utilizarse aún de día y denota el estilo clásico de Lady Di. Dicho perfume fue tan apreciado por ella, que incluso los escritores que han contado sus memorias lo incluyen en los libros, como lo hizo Paul Burrell. Además de esta fragancia, Lady Di tuvo muchos otros perfumes de cabecera. Para el día de su boda con Carlos de Inglaterra escogió Kelkes Flers, el original de Juvigant, el primer buquete multifloral en la historia de las esencias. Cada botella del legendario Kelkes Flers creado en 1912, requiere más de 15.000 flores de grasa. La localidad francesa donde Jean-François Juvigant inventó su primera esencia en 1775, Diorísimo de Dior y Lair du Temps de Nina Ricci también estaban en su tocador, aunque su perfume fetiche era First de Van Cleef. Pero pocos saben que antes de morir, la princesa del pueblo, estaba preparando el lanzamiento de su propia fragancia. Se iba a llamar Children of the World, la iba a elaborar Firmenik, el productor de perfumes más grande del mundo, y la iba a comercializar Stee Lauder, desveló Roberto de Borica Vanity Fair. El íntimo amigo y asesor de imagen de Lady Di colaboró en el desarrollo de este proyecto secreto, perfume Diana de Gales. Foto, F, diseñamos juntos el frasco, que iba a ser un mapa mundi redondo de vidrio con los cinco continentes en cristal opaco. El tapón de la botella iba a tener la forma de las tres plumas del escudo de la princesa de Gales, explica el empresario sudamericano, que fue confidente de Diana durante casi 17 años, a que iba a oler Children of the World by Diana of Wales como le gustaban los aromas florales y frutales, iba a ser un tutti frutti hecho. Con especies y flores de los países subdesarrollados en los que realizaba su labor humanitaria, África, la India, ella quería enseñar la belleza de los sitios condenados por la pobreza, el gigante suizo Firmenik y Stee Lauder sabían que iba a ser un éxito comercial a escala mundial que generaría unas ganancias multimillonarias, esperaban vender millones de frascos en el primer año. Fueron muchos meses de trabajo, el diseño de la botella fue casi artesanal, como si se tratara de la elaboración de un mueble, en su acuerdo de divorcio, más largo que la Biblia o Guerra y Paz, de Tolstoy, según Deboric Diana firmó una cláusula que le impedía hacer negocios o ganar dinero. Buckingham le prohibió terminantemente que se lucrara de su posición como princesa de Gales. Pero como ella quería hacer este proyecto, encontró una fórmula brillante, donar un porcentaje de las ganancias de la venta del perfume a los proyectos benéficos en los que colaboraba y a los países más pobres del mundo. Iban a ser millones para la beneficencia, pero murió y el proyecto se truncó, recuerda Deboric, el palacio de Buckingham se quedó con todos los documentos del proyecto. Según Deboric, la empresa suiza Firmenik también guarda copias del prototipo de Children of the World, iba a ser un éxito mundial. Todas las mujeres iban a poder oler como Diana, han pasado 20 años de su muerte, pero la estela de su perfume sigue flotando en el aire. Perfume preferido Diana de Gales Perfume de la princesa Diana ¿Qué hacía la princesa Diana para oler rico aroma belleza? Perfume de la princesa Diana Perfume de la princesa Diana